Decimos que pasará la vida esperando a su madre y eso no estaría bien. Habrá que hacer un funeral. Encontraremos alguna solución. También averiguaremos qué hacer con Zeynep. Podremos con todo, no te preocupes. Al final siempre lo superamos todo. ¿Cómo puede estar pasando todo esto? Hermana, ¿qué pasa? ¿Feliz? ¿Qué pasa? Hikmet se ha ido. ¿Cómo que se ha ido? Se ha ido con Ezra. Mira, ha dejado esta nota. Dice que es por amor y no sé qué. Me voy junto a la mujer que amo. Los que no respetan el amor no merecen y no me pueden decir lo que tengo que hacer. Estoy harta de su amor. Y yo también. ¿Y ahora? Ay, Feliz, vale, tranquilízate. No es momento para estar así. ¿Pero cómo quieres que me calme? ¿Y si a Sim los descubre es un tarado? Esto ha ido demasiado lejos. ¿Pero qué está pasando? Te lo dije, Feliz. ¿Qué te toca? Eso. ¿Tanto tienes que pensar? Hijo, solo es una suma. ¿Rico? La paciencia que hay que tener contigo, madre mía. Ponlo. Hermano, papá ya ha vuelto a casa. Y Hikmet también ha vuelto. Por fin volvemos a estar todos juntos. Estoy muy contenta. Sí, y él también. Hermano, llevamos un día entero sin que nos pase nada malo. Anda, calla, no lo digas muy alto. Sigue. ¿Por qué? Hikmet. Dime. ¿Puedes llamar a Tufan, por favor? Papá todavía no ha vuelto. ¿Ves? Eso por hablar. Papá no está. Esto está listo. Poned la mesa. ¿Qué tal, Tufan? Igual te extraña la pregunta. ¿Está ahí mi padre? Vale, gracias. Pues nada. No está. Venga. La mesa. La mesa. Hola, buenas noches. Hola, chicos. Buenas noches. Que aprovechen. Muchas gracias. Gracias, Yemil. Gracias. Si quieras, ve a buscar un plato para Yemil. Anda, cariño. Fico, venga, dame tu plato, por favor. Vaya, gracias. De nada. ¿Qué ocurre? Me he traído ropa para pasar la noche. ¿Te vas a quedar? Claro. ¿Es que no sabéis lo que ha pasado? Hermana. Rahmet. No he tenido tiempo de contártelo. Ven un segundo. ¿Por qué no te vas? Anda, el otro. Pero bueno, ¿te parece bonito? ¿Este por qué va a pasar aquí la noche? ¿A ti te parece normal? Espera un segundo. No te pongas nervioso. Verás, hoy han entrado unos hombres armados en casa. ¿Cómo, aquí? Ajá. ¿Sabes quiénes eran? No tengo ni idea. Decían que buscaban unos diamantes, pero no los encontraron. Estuvieron un buen rato revolviendo toda la casa y luego se fueron como si nada. ¿Unos diamantes? Sí. ¿Unos diamantes aquí? Ya, yo qué sé. Por eso Yamil se queda esta noche, para vigilar la casa. Pero vamos a ver, hermana. ¿Por qué no me lo has contado antes? Vaya susto se habrán llevado Ismo y Sey. Ya te digo. Y va a contártelo ahora. No entiendo nada. ¿Nosotros unos diamantes? Pues ya ves. Espero que papá no tenga nada que ver con esto. Más vale que no sea cosa suya. Diamantes. Si no he visto un diamante en mi vida. Mira, corazón. No quiero interrumpir este bonito momento. ¿Me traerías un té si no te importa? Pero tú has visto. Ya. Faltaría más, Ferda. Ahora mismo voy. ¿Cómo no se me ha ocurrido decirte nada? Ferda, yo que siento que he nacido para servirte. A tus órdenes. Servir es mi pasión. Muchas gracias, cariño. Si es que es más maja. ¿Tú, Lari, estás bien? Pero que estoy viendo. ¿Qué haces tan de pie? ¡Vaya, esto es un milagro! ¡Me he curado! ¿Cómo es que has podido levantarte? ¡Puedo caminar! ¡Puedo caminar! ¡Ay, Tufán, mira cómo bailo! Pero si puede caminar. No, creo que sí. ¡Puedo caminar, es un milagro! A mí no me toques, mentirosa. Te has tirado todo este tiempo engañándonos. No, que va, no os he engañado, no es verdad. Si hubiese sabido que podía caminar, me había ido a un restaurante y no me había quedado aquí. ¡Viste ahora mismo de mi casa, pedazo de mentirosa! Por favor, no me hagas esto, si somos amigas, cariño mío. Ya vale. ¡Tufán! ¡Tulay, Tulay! ¡Ay, Tufán, mira! ¡Tufán, mira! ¡Tufán, mira! ¡Tufán, mira! ¡No os has mentido desde el principio y tú haz algo! ¡No os he mentido! Mira, cariño, ¿qué te parece si mejor esperamos hasta que nos vivas? ¡Ay, sí, buena idea! ¿No querrás decirme que no has llevado los papeles a la abogada todavía? Sí, sí. ¡Entonces! ¿Por qué va a tener que seguir viviendo con nosotros? ¡A la calle! ¡Tulay, deja que cojan mis cosas! ¡Anda, deja! ¡Mis cosas van directas a la basura! ¿Pero qué voy a hacer yo solita en la calle con el frío que hace Tufán? ¡Vete de mi casa! ¡Me has estado mintiendo y me has estado humillando todos estos días! ¡No te mentido! ¡Que si las uñas, que si el baño y sabías que me estabas mintiendo! ¡No quiero verte más! ¡Te juro que no te estabas mintiendo, Tulay! ¡Vete a la mierda, mentirosa! ¡Hija Tulay! ¡A ver ahora qué hago yo! Escúchame, como vuelvas a permitir que ese chimpancé entre en esta casa, serás tú el que se pase el resto de su vida ahí sentado. Si es que esa mujer entró aquí sin permiso, no volverá a entrar. ¡Ay, cómo nos ha engañado! Mujer, tranquila. Me siento muy tonta. Venga, no digas eso. Que llevo no sé cuántos días sin dormir y sin comer, no he hecho más que atender a esa asquerosa. ¿Se han dormido? Se han quedado fritos. Dame eso, anda. Rahmet, espera. Quieto. Abre la puerta con cuidado. Que no se asusten los niños. Quémala. Dásela al perro, no me importa. Hola. Papá. ¿Qué pasa? Papá. ¿Has vuelto a beber? Que va, no he bebido nada. Venga, déjame pasar, que siempre estás en medio, como el jueves. Quita. Hazme un hueco. Bravo. Has seguido donde lo dejaste. Eso es. Pues escúchame, si vas a volver a beber así, vete a vivir a otro sitio. No hemos sufrido como unos desgraciados para nada. Fíjese qué pinta ahí. Soy el marido de Phyllis. ¿No era un matrimonio de conveniencia? Para que no vengan otra vez a llevarse a mis hijos al centro de menores. Sí, así era. Y sigue siendo. Pero no hablemos de eso. Esperaba que hoy estuviera sobrio. Tengo algo que quiero deciros. Es una mala noticia. Solo he podido hablarlo con Rahmet. La pobre Jelis ha muerto. ¿Qué? ¿Qué dices? No es verdad. Mi querida hija Jelis ha muerto. Oh, no. Y yo aquí vivito y coleando. Tan joven. No, esto no puede ser, ¿verdad? ¿Qué le ha pasado? No lo sabemos todavía. Hermana, ¿Zeynep no tiene a nadie en el mundo? Claro que sí, la cuidaremos nosotros. Somos sus tíos. Nos tiene a nosotros y a su abuelo. ¿Se va a quedar aquí? ¿Qué? 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 No habrás perdido. Con nuestra suerte no encontrarán el inspector de sangre. Pues si no aparece, te van a destruir. ¿Papá? ¿Papá, dónde vas? Hija, y yo qué sé, a dónde voy. Y tampoco tengo yo que darte explicaciones de todo lo que hago. Deja, ya hablo yo con él. Tú no te metas. ¡Papá! 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 ¿A dónde vas? ¿Y a ti qué te importa? Me voy al infierno. ¿Cómo no me va a importar? Contéstame ahora mismo. Voy a donde quiero y no tengo por qué explicarte nada. Dime ahora mismo, ¿a dónde vas? Por favor, no puedes hacernos esto ahora. Hemos sufrido mucho por ti en el hospital. ¿Por qué has vuelto a beber? ¿Cómo has podido ser capaz? Feliz, es que no te das cuenta. Mi hija acaba de morir. Puedo beber si me da la gana. ¿Y los demás qué? A ti no te importa nadie. Ni Yeliz, ni Zeynep, ni siquiera mamá te importaba. Solamente te preocupas por ti mismo. Feliz, no se te ocurra volver a hablarme de esa forma. Soy tu padre y merezco un respeto. Tú eres padre cuando quieres. Hikmet casi se muere ayer. Hemos tenido que pasar la noche en el hospital. ¿Se te ha ocurrido preguntar cómo está o qué es lo que le ha pasado a tu hija? Si ni siquiera sabes la edad que tienen Kiras y Fikreta, ¿qué no? ¿Qué valor tienes? ¿Eso es lo que tú llamas ser un buen padre? Papá, ayúdame. Ya no puedo más. No me quedan fuerzas, por favor. En serio, échame una mano. Bueno, no puedes hacer aún. ¿Y siquiera sabía que quizás te cae la atención. No, no. No, no. Porque yo di ней o tu mejoro dos. Es decir, nunca me hiciera por un dijo limiterón y peron migratorio. ¡Y Taizón pudo llevar a cabo la infugión gracias a la ayuda de Todos el прибón! Hermana, tú tranquila No le des más vueltas, acabará volviendo Kiras, fico a la cama, que es tarde Espera que acabe la película Es tarde y mañana tenéis clase, venga Vamos vosotros dos también Que ya no somos unos niños, mujer Cuando acabe Feliz ¿Dónde voy a dormir? Ahí, en el sofá Muy bien Pues si no os importa, yo me acuesto ya Que mañana me levanto temprano Bueno, vale Ya habéis oído ¿Qué? ¿No puedes dormir? No, es que tengo sed Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué? Mañana vamos a contarle a nuestra hermana lo de tu deuda. Rahmet, ¿quieres que te pida por favor que no lo hagas o qué? Pues te lo pido por favor, no le digas nada. ¿Qué más da? Al final acabaré enterándose, mejor que lo sepa ya. Yo lo solucionaré, te lo prometo. Sí, anda, ¿cómo vas a hacerlo? Ya lo verás, tú solo fíate de... Claro. Me buscaré un trabajo. ¿Tú sabes cuánto es lo que debes? ¿Cuánto hay que trabajar para pagar eso? Mucho. Tú dame una semana. Si no consigo el dinero, cuéntaselo a Phyllis. Y toma tu boli. Tío, listo. Ahora va y me pide tiempo. Alucino, chaval. Tío, listo. Gracias. Gracias. ¿Dónde lo habrá dejado? ¿Dónde lo habrá dejado? ¡Dame los diamantes ahora mismo! ¡Que no tengo ningún diamante! ¿Cómo tengo que retiroslo? ¡Ya está bien! ¡No me mientas más! ¡Dame esos diamantes! ¡Si no te mato! ¡Me he explicado bien! Estoy llamando a mi mujer, pero nada, no me responde. ¿Me esperas un segundo? ¿Te importa? No, hombre. ¡Si tuviera los diamantes te los habría dado y no me jugaría la vida! ¡Que no los tengo como tengo que decírtelo! ¡Policía, suelta a mi mujer! ¡Suelta el arma! ¡Lárgate! ¡He dicho que la sueltes! ¡He llamado pidiendo refuerzos! ¡No tienes escapatoria! ¡La voy a matar! ¡Aunque seas policía, os mataré a los dos! ¡Quiero esos diamantes! ¡Vale, relájate un poco! ¡Vamos, tranquilo! ¡Te daré los diamantes, pero antes suéltala! ¡De eso nada! ¡Dámelos! ¡Quiero verlos inmediatamente! ¡Te juro que nosotros no tenemos diamantes! ¡No tenemos nada! ¡No estoy de broma! ¡Si no los encuentro, me van a matar! ¡No pienso irme solo a la tumba! ¡Yemil, ¿qué pasa? ¡No te muevas! ¡Atrás! ¡Ayúdame! ¡Soldadme! ¡Soldadme! ¡No te muevas! ¡Ya está bien! ¡Mis diamantes! ¡Qué diamantes, idiota! ¡Vas a pagar por haber apuntado a mi mujer con un arma! ¿Cómo estás, Phyllis? Temblando. No te preocupes, ya se ha terminado. Ve a casa de Tulay. Te informo luego, en cuanto sepa algo más. ¡Dadme mis diamantes! ¡Para diamantes los que te vamos a dar en la comisaría, imbécil! ¡Entrad rápido! ¡Rápido! ¡Adentro! ¡Quieto, no te resistas! ¿Desde dónde han disparado? No lo sé, no he podido verlo. ¡Vamos al suelo! ¿Está muerto? ¡Sí, muerto! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!